Te invitamos a conocer una serie sobre la riqueza biológica del país, sus aspectos económicos, sociales, históricos, culturales y las vías para lograr un equilibrio entre naturaleza y sociedad. Hay que desarrollar un conjunto de proyectos productivos para que esta gente pueda vivir. El que mete fuego a la selva pues será castigado. Víos, naturaleza y sociedad, lunes, miércoles y viernes, 22.30 horas. Canal 49, el canal de Morelos. ¡Gracias!